Música Mucha atención, en este momento ocurrió un hecho sicarial en el barrio San Pedro Clavel al frente de las piscinas. El oxizo respondía al nombre de Albeio Zapata con una edad de 46 años. La víctima se encontraba a media cuadra de su casa donde fue abordado por sicarios, los cuales se le propinaron seis impactos con arma de fuego. A esta hora se realiza la inspección técnica del cadáver y los hechos en materia de investigación. Sí, se presenta un hecho en que desafortunadamente pierde la vida una persona, producto de unos impactos ocasionados con arma de fuego. Al parecer los móviles, los sujetos que se movilizaban en una motocicleta, y estamos solicitando a la comunidad para que toda aquella información que pueda ser pertinente, que se considere necesaria dársela a conocer a la Policía Nacional, para que a través de nuestros actos urgentes adelantados por la Sijín de la Policía, podamos esclarecer este hecho que ocurrió el día de hoy. ¿Este hombre era residente del sector? Es una persona del sector, porque han manifestado algunas familias, había salido a hacer algunas compras a un supermercado cuando es abordado por esas personas. Más adelante les tendremos más información. Por favor, Tatiana Ruiz para CNF Noticias.